Estamos listos para este partido del sábado, para poderle regalar a la afición un buen juego y sobre todo quedarnos con los 3 puntos acá en casa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡4 por 1! Bueno, yo creo que San Luis está para competirle de tú a tú a cualquier equipo, tanto de la Liga MX como de la MLS. No hemos tenido la suerte de competir todavía contra ninguno de la MLS, es cierto. Pues bueno, yo la verdad lo que veo desde fuera de la Liga, por supuesto, grandes jugadores, grandes equipos. Pero bueno, como decía antes, creo que no nos quedamos atrás en ese sentido. ¡Centro el Uruguayo! ¡Remate! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vichillo! ¡Gol del Atlético de San Luis! Sí, el sentimiento es muy bueno, es un torneo que por el torneo ya nos motiva mucho y el momento que estamos viviendo de confianza de los partidos que hicimos en la Liga, creo que no había momento mejor para salirnos para este torneo que ahora. Es un rival muy fuerte, hay también el tema de la cancha que vamos a tener que nos adaptar por ser paso sintético, pero estamos muy listos. En todos esos días que tuvimos entre el último partido de Querétaro y el viaje, tuvimos tiempo para hacer muchas cosas y estamos muy listos para este partido. Quiero que nos apoyen porque que hagan llegar a nosotros allá la energía que tienen. Vamos a estar lejos del Astras donde conseguimos sentir bien la energía, pero que nos apoyen por las redes, mandando a nosotros buenas vibras porque va a ser muy importante. ¡Gol del Atlético de Andrés! ¡Gol del Atlético! ¡Gol del Atlético! Gracias.